Vuelta en una nueva partida, en este caso estamos en otro modo distinto Y hay que escoltar Una especie de De bicho Como un dron Dron perro Así que vamos a ir con esta arma Es verdad que es un modo de division Bueno, da igual, luego ya me lo cambio Y a ver que tal Hay que esperar, ¿no? Si Y la verdad es que me está gustando mucho el juego Me está gustando mucho A ver si Lo sacan ya Uy, uy, uy Empuja el paquete hasta la zona de entrega Nadie se interpone en el camino del equipo Sombra Es oficial, estás en raza Te veo concentrado, fantasma Mantente aquí Me han herido Ah, con esta barrera se puede disparar a través Ah, no O sí, no sé Es que han te disparado ahí, ¿verdad? Ahora vamos a escoltar Ostras No lo había escuchado, ¿eh? No me lo creo Me quedo sin bada Vamos a continuar Tío, me están dando juego el rato A ver Punto de control cerca Bueno, para salir de aquí Por cierto, estamos en el mapa de The Division Están ahí todos, tío Creo que cuesta matar a alguien aquí En este mapa A ver si le podemos hacer Cambiando cargadores No El paquete ha superado un punto de control Bien hecho Ah, que tiene que pasar por ahí el robot Ah, acabas de comer una mina porque sí No puedo dar a nadie Cuidado de aquí Y no te puedes agachar ¿Hay alguien por aquí? No No, no hay alguien Que al fondo Te va a darle No, es complicado Es que me hayan enterrado, tío Muerto El paquete está retorcediendo Me ha lo que quedan Pero Están aquí Cambiando cargadores Están todos aquí Buah Que pillado No Tío Siempre viene un tercero Me han herido Barricada desplegada Barricada desplegada El paquete pierde terreno Increíble, tío Ni siquiera Ni siquiera era El O sea Saltan Increíble, macho Pero bueno De momento estamos avanzando Con el bicho ¿No? Paquete cerca del punto de control Esto está lleno de barrera Yo con ganar la partida Me conformo La verdad La partida está siendo Un poquito desastrosa El paquete pierde terreno Yo he tirado la granada Sin querer Se le puede dar ahí Me encanta Cuando hay que hacerlo No hay que hacerlo Escudo listo Otro punto de control Superado Si que se puede Disparar a través de esto Si que se puede Disparar a través de esto Si 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 Nos vamos a llevar esto ¿No? Vemos seguir con esto ¿No? Venga Venga Departamos Departamos Detad Deja Es increíble como te matan de dos tiros. Es una cosa... Ay, la he agarrado a ella. Es que de lejos... No sé si estuvo a por ronda. Sí, ronda 1. Bueno, la verdad es que hemos ganado. Vamos con The Division. Ha sido un comienzo desastroso, aunque 15 bajan hasta más. Comencemos, La Vampire. Ahora tenemos que defender. Que son más chungos. Voy a ver si le cuelo la granada también a ellos. Es como me lo han hecho a mi atrás. No sé qué puedo hacer. Defender se me da mejor, eh. Bueno, cuanto quieras. Es que estuve en medio del mapa. O sea, tenía que morir. O sea... Reapareces lejísimos. Lejísimos. Tres. Tres por este lado. Increíble. Tres. ¿Qué? Hay que subir por otra lado, ¿no? Tres. Tres. No se pone chunga. Recuerda el entrenamiento. Prende fuego. A los malos. Verdad. Tenía que haberlo utilizado. Es que... No uso las habilidades, macho. Ha llegado un punto de control. Haz algo. ¿Has quemado alguien? Toma ya. Y una granadita. Ojo. Se ha comido alguien la granada, creo, ¿eh? Se nota que rendirte no es lo tuyo. Ojo. Pero viendo el ritmo que llevan... ¿Para la habilidad? ¿Se comido alguien? No. ¿O sí? Ah, no. Asistencia a la muerte. A la mitad. No, no. 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 No, no. Hay que usar la granada. No. No. Ha sido decirlo y se la ha comido Como le han entrado con patatitas fritas Como ha subido ahi Este sabe cosas que yo no se Es como que el time to kill de la gente es super rápido para los demás Excepto para el que es para mi Increible Vale entro Ah me echo dos Me echo dos porque me he cargado uno con el Si me veo ya eh A ver Tengo la ulti La ulti de esto era la lanzallamas no? Bueno me va a venir muy bien eh Detrás 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 y lo tengo detrás Bueno yo no se ni como sigo vivo la verdad Sinceramente No se ni como sigo vivo la verdad sinceramente Uff No preguntéis Hago kills Lo tengo aqui Ay Tenia que haber usado la lanzallamas Pero no sabia que venian dos A ver cuando pueda Ay Ay Dispara bien alto Ah Ah Y Me curo No me juro Refrescante La granada Basta mantener esa racha de baja Todo el día Es como las granadas te sacan eh Te sacan del sitio eh Si le doy Y todavía no utiliza el lanzallamas Uff Ni tan mal Muy buena partida A pesar de que esto Pero es muy buena partida Ahora viene por aquí, ¿no? Se tira esto Se tira esto La batalla casi ha terminado No te haces Te tiro esto Uff Pues sí, compañero No, pero nada Tres Dos Uno ¡Vamos! Hemos ganado, ¿no? Una victoria para tu equipo es también una victoria para mí Buena parada que quieres decir, ¿no? Se proceden, sí, sí Que victoria más buena y vaya kills que me he hecho con el drone, con esto, con la granada esa Ha sido increíble Muerte desde más lejos 56 Guau, vaya partida acá que me he hecho Así que nada, espero que os haya gustado Suscribiros al canal si no estáis Y nada más Adiós Adiós